ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, que hay people Arrancamos la semanita Aquí en mi móvil Ya somos 1557 personas Cada día siguen subiendo Y no me lo creo, la verdad no me lo creo Lo primero que vamos a hacer Es poner la música Y vamos a ver Yo creo que ahí estará bien No van a poder decirme Yo creo que ahí está bien Vamos a hacer eso Y otra de las cosas que vamos a hacer Ahí Perfecto, ya creo que ahí está Así que bueno, nos vamos a ir aquí al estudio ¿No? Y vamos a ver las preguntas Vamos a mover esto para acá La música está súper hype Vamos a bajarlo un poquito Y vamos a empezar a responder ¿No? Equinox nos pregunta en qué servidor juegas Mira Equinox La verdad que Da un poquito igual los servidores Estoy en el servidor 1 Porque Juego desde que salió el El last de ganar Pero la verdad que da igual Porque no hay forma que Que juguemos juntos O algo O sea que en realidad los servidores Dan un poquito igual Bueno, te mando un saludito Equinox Espero haber satisfacido tu pregunta Nuri sigue esperando su saludo Nuri Lobos Te mando un saludito Aguanta Argentina Bueno Aquí tienes tu tan esperado Saludo Ay, nos dice que el evento Sigue siendo difícil para él Pues En realidad Es cuestión de que lo hagas ¿No? Es cuestión de que lo hagas Y de a poco vas a ir viendo Que O sea te vas a ir puliendo Un poco ¿No? Yo estaba bastante cabreado La verdad Iba a grabar este video Más temprano Pero me desperté Hace como unas dos horitas Más o menos Y me puse a farmear Porque estoy farmeando A lo loco la verdad Y Por confiado Me volvieron a matar ¿No? O sea me volvieron a matar Volví a perder otra mochila militar O sea ya voy perdiendo dos Y lo peor es que las voy perdiendo En zonas verdes Y que me matan zombies O sea ni siquiera es que me matan bots Me matan zombies Por subnormal Me pasa ¿No? Así que Estaba bastante enojado Por eso no No empecé a grabar más temprano Eh Yo desistaré el juego Y hasta que no salga el online No lo voy a jugar Nos dice Gonzalo Bueno Gonzalo La verdad que eso pues Es una decisión personal Eh Yo en un momento En un momento estaba en ese plan La verdad Eh Iba a dejar de jugar Obviamente que después me di cuenta Que estos videos de las de Onel Tienen muchas visitas Y el partner No Volví así como a tener La emoción de jugar Cuando Kefir Anunció que No iba a borrar la moto Porque en un momento Claro estaba como todos ¿No? Bastante preocupado por el tema De De si van a borrar o no Nuestro progreso Pero bueno En vista de que Kefir Dentro de todo ¿No? Ustedes saben que Que a mi no me giran un cheque Ni nada raro Y que cuando tengo que ponerme acá El guante de látex Y examinar lo que Kefir hace Pues sacar a limpia Nomás ¿No? No quiero caerle bien a nadie Yo digo lo que pienso Y lo que me parece Desde mi punto de vista Siendo un gran consumidor De contenido En videojuegos ¿No? Entonces Pero si Hay que destacar Que Kefir escucha Bastante ¿No? A las personas Que le mandan preguntas Y tal Y suelen responder A veces Bien A veces Respuestas Medias capciosas Que no nos dicen mucho La verdad Pero bueno Dentro de todo La verdad Que por ejemplo Obviamente Es una empresa nueva ¿No? Pero a diferencia De yo que sé Por ejemplo A Social Boy De Monster Legend O League of Dragon Que siempre tenés Respuestas automáticas ¿No? De pronto Por lo menos aquí Te responden ¿No? Tú mandas un mail Y te responden Eso es algo Así que bueno Gonzalo Desde acá Respetamos tu decisión De no debo jugar más Hasta que no salga el online Y te mandamos un saludito A mí todavía no me pasa ¿No te pasa de qué? Lo malo es que siempre Me olvido de hacer Las portadas De los videos Antes de esto Porque si no Yo no sé De qué video Me están escribiendo Como ven Acá no me da Mucha información Siempre me quedo Hasta estas horas ¿No? Porque yo le dije Que era tarde Es tarde ¿No? Y era tarde Ayer Como las 3 de la mañana Y vamos a borrar Todos tus comentarios De aquí Muchos videos De las deben ver Cuando pasas tu pack Esto ya lo había leído Cuando lleguemos A los 2K Y bueno Ahí puedo llegar A compartirles Una que otra fotilla A ver De nuevo en el pack Les mandamos un saludito La verdad Archungia Que está siempre acá Comentando La verdad Esos suscriptores Que están siempre comentando La verdad que Incluso muchos son También activos En el grupo de Whatsapp Y tal Entonces Como que ya se entabló Una especie de amistad Elvisito nos pone Elvisito nos contó Su triste historia Acá Fui a farmear Tenía 20 cerebros 54 dientes 40 ojos Y la mochila táctica Dudo muchísimo Que puedas tener La mochila táctica Supongo yo Que te referías A la militar Porque la táctica Es la última Y todavía no está disponible Quiero creer Que te equivocaste Y no que eres Uno de esos Pinches cabrones Que ya tienen Cosas que no se pueden Tener en el juego Dicta yo juego legal Claro Acá jugamos legal Lo dice nosotros Vaya armas de fuego Y quien cree que me mató Pues claro Te habrá matado Algunos A mi me han matado Vaya La verdad Gracias amigo No sabía eso De que te daba Más trabajo Toqué para abrir El comentario Y no lo abrió Ahí está Ah bueno Así tú sales Y vuelves a entrar Y te da más trabajo La verdad Marcianito Veloz Te mando un saludito Acá Mateo nos preguntó Que explorador usábamos Para cambiar el loot Y ya le respondí Así que simplemente Te dejo un saludito Mateo Ya saben que Estos videos de los lunes Son para mandarle saludos A totos A totos Así que si tú comentaste En la semana anterior O sea el lunes De lunes a lunes De este lunes Al siguiente lunes András en el video Del siguiente lunes No sé si me explico Yo ya no quiero jugar Ya me aburrí el juego Muero mucho Suele pasar Suele pasar Que tenemos por aquí Gracias por resolver Mi duda de los cupones Ah si Matías Nos había hecho Simplemente tengo mala suerte Le ponemos Bienvenido Al canal Un saludo Claro A él le daba menos cupones Es que hay veces Los cupones rojos Suelen ser También me han dado Desde 8 8 eh Son muy pocos No y no hablamos de 8 Hablamos de 8 cupones La verdad que me han dado Desde 8 Hasta 27 creo que fue lo máximo Nunca saqué 30 Pero Pero si que varía La verdad Bastante Acá nos pone Marlon Nos pone Si empujas a los zombies De a poquito Te aparecen las hordas De a poquito Claro Eso fue lo que yo quise expresar En el video Solo que obviamente No podía hacer un video De Bueno en realidad No sé si esto Capaz que me lo pusiste En el primer video Que hice No Que no hice eso Pero ya en el último video En el que subí Hoy por la madrugada Si expliqué que había que ir Moviéndolos de a poquito Yo los moví bastante rápido La verdad Para no ser un video tan largo Pero Era más o menos la idea No Marlon Te mandamos un saludito José nos pone Yo saqué El tanque de gasolina Con este método Perfecto José Para eso es el video No Perfecto Nos vamos a poner No 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 lo voy a poner Porque Porque siempre nos vamos a dictar Yo juego legal Y resulta que Hay suscriptores Que son nuevos Y no lo pillan La verdad Pero para los que son nuevos Pues En un momento Me bombardeaban De comentarios Que decían Que yo era un hacker Y no sé qué Porque estaba alterando El azar del juego Y todas esas cosas Entonces Se empezó a movilizar Esta frase De dictar Yo juego legal No Acá José Muy mala la actitud Mandándolo acá A otro A otro youtuber Si en mi canal Está bien explicado Ah Porque Volker Nos pone Explicas como La mierda Pues El juego me sale Es una persona Yo soy Una persona Ah Porque aquí hay uno De estos comentarios Que asco De hacker Es una persona Que modifica Una app O un programa Con aplicaciones externas Bueno Está Porque este método Es para volver Conseguir las cosas Pues Joshua Hola Deja de mandar Suscriptores a otro canal Primero y principal Y segundo Segundo Tu explicación Está acertada A medias En realidad Un hacker Es aquel Que tiene Interés Por saber Cómo funciona La informática Tanto Tanto lo que es Software Como hardware Pero Fuera de eso Lo que dices Estaba entre comillas Acertado Y claro Está que si yo Fuese un hacker Estaría trabajando Para Google Y no estaría acá Como un subnormal Grabando video La verdad Simplemente Lo que hacemos aquí Es aprovechar El hecho De que Fear nos dice Que ellos tienen Servidores Y que ellos Guardan nuestra data Y es mentira La data siempre Queda en el móvil Porque si ellos La guardasen No Nosotros no podíamos Hacer esto Si ellos tuviesen Nuestra data Y tendrían Su servidor Como principal Almacenamiento De la data Cuando nosotros Reiniciemos Y carguemos Una data Vieja Para volver Hacia atrás En el juego El juego Detectaría La supuesta Data Entre comillas Que tiene Fear Y siempre Tendría Esa data Actualizada Como que Fear Nos miente Y nos dice Eso Pues En realidad Lo único Que estamos Haciendo Es poner En evidencia La estafa Y el clickbait Que nos Hace comer Fear ¿No? Indicta de gamer Si me ha dado cuenta Bro Y bueno Cada día Va Porque esto Ah si Esta fue una Uy Lo quité Ricardito Si me ha dado cuenta Bro Y bueno Cada día Vamos aprendiendo Cosas Una pregunta Has puesto Los dientes En el cerebro En el comerciante Cuando parece Si Se supone Que se guardan Se supone Que se guardan Yo la verdad No he puesto Pero en ella Ha puesto Y dice que se guardan Yo sinceramente No voy a poner Por las dudas Me los voy a quedar Todos encima Y ya saben Los dientes Valen 2 Los ojos Valen 5 Y los cerebros Valen 10 Entonces Ustedes pueden Hacer la cuenta De cuantos puntos Tienen Antes De De meterlos ¿No? Y luego Pues los meten Todos juntos Buen video Bro Buen drop De llaves inglesas Solo me dio 3 en un bunker Y si Bueno Hasta el bunker Para farmir Bueno Manuel Si La verdad Que Te mando Un saludito Bro Ataques pvp Para que subas Más videos Vamos Si Ya se Que tengo Que ponerme Un poquito Las pilas Con 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 Lo que vendías En monster Legend Pero claro Tu tienes Que entender ¿No? Que Ahora voy a ver Si Si les pego Por aquí Una Un análisis ¿No? De los videos Sinceramente Están siendo Más aceptados En el canal Los videos De las de Onel Entonces Vamos Yo subo videos No, yo subo videos Me da Un poquito igual El tema De que si los ven O no los ven Yo quiero Compartir algo Y los subo Pero fuera de eso No Uy que temazo Que temazo Que temazo Bueno Bueno Fuera de eso Tengo que pensar También un poco En lo que ustedes Piden Y como me lo piden Ustedes Pues Con las reproducciones Si yo veo que Last of Us Está teniendo Cientos De reproducciones Más Que Monster Legend Normal que Priorice Subir De Last of Us Y más Ahora que Estamos en Épocas De actualizaciones El juego Actualiza Muy rápido Y hay mucho Contenido Para compartir Entonces Es normal Que de pronto Me oriente Más A subir Videos En la Sayona Pero Créeme Que si voy A seguir Subiendo Vídeos De Monster Legend De hecho Tengo una Review Esperando Ahí Que la voy A grabar Ahora En la Tarde Así que Tendrán Un video De Monster Legend Hoy Así que Te mando Un saludito Cris Agustín Sorteo de Actividad Esto es por El equipo No sé Si será Por la Actividad No sé Cómo Lo sortearé La verdad Agustín Te mando Un saludito El Reymiro Nos pone Que no entiende Nada Por un comentario Te cabe Es normal Chabón Mi nombre Es Junior Te mando Un saludito Junior Y todos Estos comentarios Acá Te va a ser Blomas telefónicas Para eso Quieres mi teléfono A esto Es porque Alguien me pidió Mi número ¿No? Si Reymiro Si estás viendo Este número Reymiro Este número Si estás viendo Este vídeo En la descripción De todos los vídeos Hay grupos Para los respectivos Juegos Que yo juego ¿No? Entonces Ahí puedes Ponerte en contacto Conmigo O tal vez En la página De Facebook También es posible Que también Está en la descripción De los vídeos Así que Agapito Te mando Un saludito Me sacaron Me sacaron Cagando el grupo De Whatsapp Pues sí Normal Hay reglas Y Y si no las cumples Pues te vas Así Más o menos El equipo No era de tu amiga Era de mi ex novia El equipo Reymiro Y ya hablé con ella Y me dijo Que podía hacer con él Lo que me salga Del Nabo Entonces Lo voy a regalar Eh A estos Es un comentario De Victa Agrégame al grupo De Whatsapp Agrégate tú Mico Si están las descripciones Es lo que te digo Sofía Hoy soñé contigo Dice Carlos Carlos no me quieras Robar a Sofía Porque Sofía Hizo su aparición Y me puso No me insultó Esto es importante No me insultó Entonces Esto ya es un progreso ¿No? Ya Se nota que Nuestra confianza No va Va aumentando ¿Qué haces jugando A las 6 de la mañana? Nos pone Alan Soy un puto vicio La verdad Yo juego a todas horas No puedo evitarlo Segundo comentario Nos pone Ángel Gracias por el comentario Ángel Te mandamos un saludito Mantiro Bueno esto Mantipro Te mandamos un saludo Aquí Abigail Flores Nos dice que cuando Vamos a mostrar nuestra cara Bueno mi cara Siempre hablo Hablo de a muchos Bueno Te dejo unos fotitos Por aquí Y bueno Y ese soy yo Vamos Que en realidad Los que me siguen En Instagram Y los que me siguen O los que ven Ahí Los estados que pongo De Whatsapp Pues ya me conocen La verdad Pero bueno Te mando un saludito Abigail Desde aquí Que pajero El tercero Es igual de fácil Que el segundo El pajero Estaba de más Aunque bueno Si nos tocamos De vez en cuando No como todos Es como algo regular Pero bueno Vamos No se que significará En realidad Pajero De donde sea Que tu seas Pero bueno Aquí es alguien Que se escala al canso Entonces Normal Normal Jair Te mando un saludito Me di cuenta Tarde Perdón Hoy subí un video Rectificando lo que dije Bien pude haberme hecho el boludo Y no Y no Me rectifiqué Johnny nos pone Like o en video Le vamos a dar un like A su comentario Bueno el comentario No está disponible Lo habrá borrado O algo Aquí Hola Sofía Hola Le vamos a poner Hola bebé Hola bebé Y podríamos pegarle acá La canción de ¿Se apagó la música? ¿Qué rayos? O debe estar Ahí está Nos estaba pasando Un tema a otro Dicta Nadie pagaría por un equipo Creo yo Sin ofender En realidad Te sorprendería Te sorprendería Lo que se haría Por un equipo Porque Yo tengo una amiga Vamos Una amiga Una conocida Que le agarró Muy a raya La carrera Y no tenía La verdad De equipo ¿No? Y ella Carriaba con personas Detrás O sea Ya había dicho Que iba a dar Un equipo ¿No? O sea Que iba a tener Un equipo Y resulta que después No lo tuvo ¿No? Entonces Por un grupo De Facebook Logró conseguir Un equipo Que estaba Clasificado Con ¿Cómo es? Con inactivos ¿No? Y pasó fotos De su cuerpo Desnudo A cambio De ese equipo Entonces yo creo Que si Alguien pagaría Por un equipo La verdad Porque En este mundo Todo se vende ¿No? En especial yo En especial yo Yo sé Lo que más se vende Pero bueno Te mando un saludito Arsenal Está siempre aquí Comentando Y Dame tu precio Dice Y bueno Mi precio La verdad Es relativo Mi precio Porque todo depende Del servicio Que quieras contratar La verdad Dicta Juega Vine Glory Voy a dejar ese comentario Para luego descargar Lo que sea Que sea Vine Glory Y lo voy a probar Dicta Yo juego legal Pero Es con hashtag Así Estilo Trending Topping ¿No? Así Es más o menos Así Joder Subnormal Dicta Yo juego Legal ¿Qué tenemos aquí? Noriel Agüevo LDOE Esto es Las de Ionair Significa No son las siglas Creo yo Ah claro Porque es un video Monster Legend Y siempre se confunden ¿No? Es que los seguidores Vamos No voy a hacer dos canales Ni tres Ni cuatro Para la cantidad de juegos Que suba De hecho Tal vez Y le hago un pequeño spoiler Tal vez Vuelva a subir videos De League of Dragon Porque me contacto Una amiga Diciéndome Que los horrores Por los cuales Yo había dejado ese juego Ya estaban reparados Y la verdad Que ese juego Me gustaba Simplemente Que pues andaba mal Así que Noriel Te mando un saludito Y si lo vas a sortear Bueno participo Que nos dice Carlos Pues la verdad Ah porque abajo Me puso otro comentario Si no quieres ese equipo Me lo das No se si eso será Porque o porfa Me haría mucha ilusión Ser líder de un equipo Como el tuyo Mira en realidad Pues este Voy a dar al equipo solo Ahora los integrantes Me los quedo Necesito De esos integrantes Pero como les digo La verdad Que hasta ahora He leído todos estos comentarios Y no veo ninguno Ayudándome un poco Uy que buen tema Otra vez Ayudándome un poco Con el tema del sorteo Yo no tengo ni idea Como lo voy a sortear La verdad Te mando un saludito Carlos Limón Que tenemos aquí Primer comentario Nos pone Ángel Te mandamos un saludito Tengo una duda Y con respecto A esta es la duda Que nos había hecho Matías Te mando otro saludito Matías de paso Pues depende de la suerte A Gabito lo respondió Que dan en la tercera Nos pone José Creo que ya te lo había respondido Los premios son random Totalmente random Porfa saludame Nos dice Lucas Por el gamer Bueno aquí estamos Te mando un saludito Lucas Creo que el cuarto Es por cuarto comentario Gracias por responder Un saludo Vamos a dar un like Al comentario La tercera Es una pistola Ah no Es cuatro La tercera es cuatro pistolas No se que significara la verdad El papu nos pone Si lo arruinaron No se La verdad Yo creo que incluso Está más fácil Obviamente antes Se pasaba sin gastar Nada Pero bueno Ahora se gastó un poco La verdad Y no es tanto Te mando un saludito Papu Yo me llevé tremenda sorpresa Porque estaba grabando De paso De paso Si quieren pasarse acá Por el canal De BMJuan No Logré abrir la caja verde y el azul Pero me mataron Y se me refirió eso Mal eh Que mala suerte La verdad Saludito Juan Me encantó Me encantó el video Perfecto Estos son los comentarios Que a uno le da gusto responder Perfecto Gracias por el apoyo Por el apoyo ¿Qué tenemos por aquí? Guarto comentario Ya sabes lo que me dice El campamento Está dificilísimo Porque ya se van Porque ya se van bien ¿Por qué se van a dar el evento? Posiblemente no ¿Cómo se llama? Sky 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 Vaya Te mando un saludito Samiel Saludame Nos pone Samir Leal Por eso aquí te estoy saludando Un saludito para Samir Un corazoncito Nos pone de nuevo Sky Sky ¿Cómo una gracia? Porque Sky Está bien Sky Y luego Sky Ey Sky Algo por el estilo ¿No? Ya saben que no suelo dar corazones Porque desde esta aplicación No puedo Como pueden ver Yo entro Y la opción para dar corazones No está No, pero te doy un like Te dejo un amenito arriba Un pulgar No, un pulgar arriba Dame un corazón Llega el tercero Nos dice Ambro Pues Lo mismo Lo mismo Te voy a dar un amenito Con un amenito Debe bastar Eh Saludito Saludito No es un video adicta Si no suena el ornitorrinco Pues claro Pues claro Es perry el ornitorrinco Perry el ornitorrinco Vamos De fines infernos Son son normales De toda la vida Eh El puto Vamos a acompañar Este video Con su like Su primera visita Habla de la review Del inovolador Eh Posata Sos un mogólico Que de hecho Creo que Creo que es mogólico Sinceramente No lo sé Vamos a poner aquí La verdad Vamos a poner Mogólico Para ver si No Ni siquiera Que ni siquiera Lo toma Pero estoy casi seguro Que es mogólico Y no mogólico La verdad Pero bueno Martina Te aceptamos igual Salvo que O sea Tú eres muy tóxica Tienes principio De analfabetismo Pero aún así Como dije En los videos anteriores Está muy buena Entonces Vamos Todo compensa Todo compensa Simplemente Todo se puede arreglar Una mordaza Y listo Yo morí por mula Y borré el juego Lo dije Marcianito Te mandamos un saludo Marcianito Suele pasar Dicta Quiero reiniciar mi cuenta Ya desconecté el google Y play Y desinstalé El juego Y lo volví a instalar Y sigue apareciendo mi cuenta ¿Qué hago? Entra A esta Ruta Y le ponemos Ahí Y le ponemos Android Android Data Y borra La carpeta Que se Se llama Furby Y le ponemos Furby Craft Y ahí Se pierde Todo el Progreso Esa es la forma De eliminar la cuenta ¿No? Nico Te mando un saludito Nuri nos pone Mucho Puedes subir Puedes subir Puedes subir Puedes subir Este es un comentario Te mando un saludo Isabel Ángel Me suscribo a tu canal Por cierto Pero te agradezco mucho Este truquillo Gracias a ti Por la suscripción Por la suscripción Le ponemos Te mandamos un saludito Ángel Yo no sé cuánto Tiremos de video La verdad 24 minutos Vamos a tratar de dinamizar Un poco Porque si no Pues me quedo aquí Jrr10 Te mando un saludito Que ya hemos hablado Omitgamer El matates A mis vecinos Te mando un saludito No sé qué será eso La verdad Me suscribí Desde la cuenta Perfecto Nuri nos sigue trayendo Más suscripciones Bueno Espero que te salga Esto es otra cosa Que estoy hablando Con Isaías Te dejo un saludito De pase ¿Por qué hablas como español Si sos argentino? Alta lástima La verdad Pues sinceramente A mí lo que me da lástima Es que tengas la mente Tan cerrada Y estés tan dogmatizado Para pensar Que si vives O naces En un sitio Pues no puedes hablar Como habla otra gente La verdad Que poco sentido De diversidad Que tienes La verdad Más allá de eso Las pocas ganas De querer aprender Otros idiomas Ustedes ya saben Que a mí La diversidad A la hora de hablar Es algo que me gusta muchísimo Creo que el idioma Castellano en sí Es muy amplio Como para que nosotros Nos centremos En hablar de una sola forma De hecho Siempre trato De estar aprendiendo Sobre palabras Palabras de otros De otros lugares Palabras que son Propias Autóctonas De cada sitio Pues la verdad Que me gusta mucho Aprender Y siempre que Se une alguien A alguno de los grupos Si veo que es de otro país Pues me gusta hablar Con esa persona Me gusta saber Qué significan las cosas Que nosotros decimos En su país Porque siempre Algunas palabras Suelen significar Otra cosa Y la verdad Que me gusta Es como que Como que me hace sentir Como la verdad Y más aparte Fuera de eso El tema de que Uno subiendo contenido A YouTube Tiene que tener en cuenta Que YouTube No es regional Y que de pronto Como ya he mostrado En algunas estadísticas Que he subido En la página de Facebook La mayor parte De mis seguidores Pues no son de Argentina Son de México Entonces A la hora de hablar Pues está bueno Que use de vez en cuando Una que otra palabra Que ellos usen Para que ellos se sientan En sintonía Para que ellos se sientan Acogidos aquí Y no sientan Que están hablando De pronto O escuchando a alguien Que habla Y pues ellos no entienden Porque no saben Qué significan Nuestras expresiones Pero bueno Mati Espero con eso Haber respondido tu pregunta Y te mando un saludito Y desde aquí Te perdono Por ser tan cerrado La verdad Con un culito de muñeca ¿Qué tenemos por aquí? Brandon nos pone Dicta Ya tengo una moto Perfecto Congratulation Un saludo para ti Brandon Como siempre digo El juego marca un antes Y un después Cuando consigues la moto Gustavo Bueno Slasher Te mando un saludito Búscalo en el canal Tiene un video De como hacerlo Bien gustado Eso es como se tiene que hacer Dicta Game Review Nos pone ahí Nos pone una Sañerita La verdad Te mando un saludito Buen video Nos pone Roberto Gracias Te mando un saludito Y también Xenofi nos dice Gracias por la aplicación Por la aplicación Que les puse El snap ¿No? Ya saben que tienen Una lista de reproducción Con todas las aplicaciones Que yo uso Para editar videos Así que Danielito Gracias Muchas gracias Otra vez Como siempre Pues gracias a ti Por estar aquí presente Buen video Estuvo genial Saluda Saluda Amidita Sebastián Le mando un saludito Desde aquí Está saludado En este video Gracias la verdad Por ver los videos Solo fui una vez Y me mataron Nos dice Nancy Es cuestión de perseverancia Hay que perseverar 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 va así Persever Perseverar Y aprender de los errores Un saludito para Nancy ¿No? Desde aquí Un corazoncito Ya dije la verdad Que esto de los corazoncitos Se complica Un poco ¿No? Bros nos pone Saludos Dicta Juega legal Y suscríbete a mi canal Podría darme Voy a dejar el comentario aquí No lo voy a ahorrar Para luego ir Y mirar Que es lo que subes Dicta Puedes hacer un video De tu casa Nos pone Ardo Ardo me viene pidiendo La verdad Un video de mi casa Hace bastante tiempo Me sorprende La persistencia Que tiene Un saludito Ardo desde aquí En la que pueda Haré un video La verdad Yo que tú No hubiera construido El todoterreno Pues si Sergio Me lo hubieses dicho Cuando recién Empecé a jugar Porque cuando recién Empecé a jugar No sabía la verdad Esto del clickbait Que te mete por la cara Que fear Y no sabía Que no se podía hacer Al día de hoy Yo recomiendo Que no hagan el todoterreno Ocupa espacio Pero bueno Yo en ese momento No sabía Y ahora no puedo quitarlo Así que estamos en la mierda ¿No? Sergio te mando Un saludito Baila legendary Que le jodan al hacker Esto es Que asco de hacker La verdad Esto ya está respondido Buen video Nos pone Lautaro Un saludito Lautaro para ti También Gracias Muy lindo lugar Yo soy Ah Nos había preguntado Yo soy de Villa María Córdoba No me encanta Córdoba Más que nada Carlos Paz Si que había estado Hablando con Nav Te mando un saludito Navmaster Habíamos estado hablando Sobre donde vivía yo Y donde vivía él Y tal Hoy si gané amigo Yo ya lo tengo Había terminado Bueno Te mando un poquito Tiempo limitado No fue ni aire Pues si la verdad Pero bueno El evento la verdad Que está muy fácil Y nuestras cosas muy buenas Y no podíamos pretender Que eso quede para siempre En el juego Nos hincharíamos de cosas ¿Cómo es ese truco? ¿Cuál truco? Si preguntas así Al aire Ah es un comentario A ver Oye amigo ¿Todavía sirve el truco Que hacías Para poder abrir Los cofres del búnker? No vamos a comentarla ¿Verdad? Ahí vamos a pegarle ¿Dónde está? Respaldo de datos A ver Cambiarlo Perfecto Dejamos esto acá Si es así ¿Por qué dice chavales? Nos dice Nico Porque No digo No digo chavales Dijo Yabales Yabales Es con S y H Ya lo había comentado igual Es que a mi gato Le suelo decir Yabalo Entonces Le digo Yabalo Se me pega ¿No? Le dice Yabalo Al gato Y se me pega Ehh Wow Primer like Comentario Y visita Soy un crack Pues si Agustín Estás a tope Ehh ¿Qué nos pone aquí? Hacker Conseguimos de preguntas Pendejo Solo Un comentario Le mandamos un saludito A Onimouse Mira Claro Luigi Buen video Bro Gracias Luigi Te mandamos un saludo Yo siempre leía A esto ya lo habíamos comentado Claro Es por un tema De no buscar Tuve que alterar un poquillo El nombre Por las dudas Por las dudas Porque al mencionarlo tantas veces Lo único que falta Que luego algún listillo Me denuncie ¿No? Por copyright Y no es la idea Entonces así como que Cuido un poco mi culo ¿No? Por así decirlo Tengo la mano un poco En el trasero Hola yo soy Kevin Y quiero por favor Que me saludes Super tierno el comentario Super tierno y linda forma De presentarse Kevin Te mando un saludito Muy muy especial Y nos vamos a poner acá Un like Bastante educado ¿No? De los pocos que se presentan Brenda Nos pone Maguto Vaya a saber Dios Que es Maguto Te mando un saludito Brenda No sé sinceramente Que es Maguto Bueno no sé ¿Me puedo unir a tu equipo? Soy un nivel 65 Y muy activo Bienvenido sea Carlos Limón Manda la solicitud Si es que no estás metido Haz un video de tu casa No sé si se ardo nuestra vez Dame un cora perro Pues no Ya saben Ya saben Que se complica Dar los corazones Buena review Nos pone Andrés Y así Gracias Andrés Te mandamos un saludito Lista negra Eres papá Noel Nos pone Marisol Flores No tiene la misma foto Que la otra chica Te habrás cambiado El nombre cabrón O deben haber Mucha gente Con esas fotos De que Eso es un elote ¿No? Eso es un elote O un choclo O no sé cómo Seguirá en su país Lista negra Eres papá Noel Soy Jack Soy más como Jack Y mandamos un saludito Baja copas Para que puedas Utilizar los equipos Que nosotros Te dejamos en los comentarios Y cuando falten unos tres Si claro Claro Como si fuese Muy sencillo Subir al legendario En qué idioma Hablas Que es Ojete 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 Es trasero Es pompa La pompa Aquí se le suele decir Ojete La verdad Y Y nos pone Saluda Bueno Al parecer Marisol También es de aquí De Argentina Porque si dice boludo Te mando un saludito Marisol Y si no sabes Lo que es Ojete Estás En la mierda Segundo No importa Soy alto crack Pues si Agustín ya lo sabes Primero Saludame porfa Figuras de papel Te mando un saludito Ever Condori Consejo para recoger Aquí nos dejo un consejo A ver Para recoger todo Tienes que ir a tu casa Morir O bañarte Y cuando vuelvas Pasas al lado de los zombies Y no te hacen mucho caso Eh ¿En dónde? ¿De qué es este vídeo? No lo sé La verdad Ah Ah sí Se debe referir a Bueno A cuando Corriamos No en el El evento Del traficante Creo yo Tal vez A ver Te mando un saludito Eso ya no Nos sirve La nueva mecánica del juego No nos permite hacer eso Igual digo Perdón Sepan disculpar El bostezo Sebastián Te mando un saludito Ya estamos por terminar Alan Ya había hablado con Alan Te mando un saludito ¿Por qué nada más Hay comentarios? Pues porque no comentan Jorge Un saludito para ti Soy uno de tus mejores Sus Se agradece Se agradece Si hay suscriptores De calidad La verdad Tercer like Y quinto comentario Genial Serena la carne seca Se saca más rápido Que trucazo ¿No? Lautaro Ese es un truco De los buenos Quien se vuelve a mirar Me saludas En el otro video Miltron Los días lunes Saludo a todos Miltron No te preocupes Like si llegaste primero Saludito para Shang Genial El video funciona A esto ya se lo había respondido A destareado Le mandamos un saludito Con Luis Ya había hablado Dañadito también El mejor youtuber Nos pone Etelvina No sé si tanto La verdad Pero bueno Intentamos Un saludito 10.000 subs Sin video Llegué más rápido Que el grande Al bosque infectado Saludito Te dejamos Saluda a mi Etelvina Ya te saludo Como tres veces Tienes que llevarte Todos estos saludos Y luego vendernos Por ebay Daniel Solis También te dejo Un saludito Tocó pensando Que era de Monster Legend Pero no Chabrón No leas mis fotos De perfil Y si leemos La foto Dice No leas la portada De mi canal Es una buena Tactica Para que vayamos Hacia tu canal No me aparece La venta De los traficantes El del barco Ya apareció Dos veces Pues si no te aparece La verdad No sabré Que decirte Si tienes De juego actualizado Claro Eh Daniel Sol nos pone Buen video Ya sabemos Que pvp Están en la mierda Si Están en la mierda La verdad Te mando un saludito Sol Eh Buen video Crack nos pone Andrés DictaGamer Pero siempre Lo estará Suben videos Luchando En pvp Aunque pierda Es más gracioso Pues si cabrón No Yo sé que se parte En el jarro Ririéndose De como yo pierdo Si en cambio Hace rato No te veo Te mando un saludito Eh Varias veces Simplemente descarga Descarga la aplicación Que se llama I-File Y listo Con esa aplicación Podrías hacerlo Siguiendo los mismos pasos Que ves aquí Dicta No solo a ti Te pasa eso Eso es cuando el juego Se estaba cerrando Eh Un saludo para Alexander Pero quiero unirme A tu clan Ya te había respondido Eso De ser gamer Te mandamos un saludo Aquí MonsterLegend Como siempre Apoyando esta clase De videos Ya saben que estos videos Respondidos en comentarios No los ve mucha gente Pero a mi me gusta Hacerlos igual Porque Sé que esas 50 o 60 Personas que lo ven Son de verdad Los suscriptores Que ven todos los videos Que subo Y son los que están aquí Comentando Y con los que yo Le mando un saludo La verdad Así que Monster Te mando un saludito Desde aquí Saben que tienen La descripción De su canal También sube MonsterLegend Obviamente Y el enlace A su canal Está puesto En los recomendados De mi canal Así que pueden darse Una vuelta Cuando estás haciendo Respondiendo comentarios Y ves un comentario largo Que le responde A un comentario Más largo ¿Cuál es el comentario Responde a uno Más largo? Pues sí Más o menos Más o menos Más o menos Es así Gustavo La reacción Que tengo Hacia tus comentarios Testamentosos Caro nos deja Un saludo terrestre Perfecto Aunque esa manita Haciendo así Como una B No sería La verdad Un comentario Perdón Un saludo terrestre El saludo terrestre Es más Cuando tienes Los dos dedos juntos Yo la verdad Que no puedo hacerlo La verdad Y no sé A ver No sé la verdad Si tendré Un emoji Acá de eso A ver Porque sé Que en el WhatsApp Hay Pero aquí No sabría Dónde están Las manitos Acá Este Este es el saludo terrestre Le di ahí Este es el saludo Terrestre De verdad Y volvemos aquí Dónde estaba Acá Un saludo Bien ahí Para Caro Que solemos Hablar por comentarios A veces Gracias por el corazón Y por el saludo Perfecto Llegué temprano ¿A dónde Brandon? Buen video Yabal ¿Ves? Ahí está A ver Russe lo pilla Y entiende Que no es chaval Que es yabal Claro Es con S.H. Con S.H. Un saludito Para Russe también No pos Qué pedos Nos pone también What? No hay nadie Pues no Estamos salidos Nunca me saludas ¿Cómo que no? Dañanito Te saludo en todos Los videos De respondiendo comentarios Fá Soy re crack Si Agustín Sos re crack Tenés toda la participación Aquí Todos los comentarios Son tuyos ¿Pero puedo entrar A tu equipo? ¿Nos pone like Yagami? Pues sí Like Bienvenido Bienvenido serás En la descripción De todos los videos Está un video De cómo entrar a mi equipo Luego De que MLM Saque total De cuatro veces En fin Si estaba en la mierda Monster Legends Estaba quitando gente A morir Monster Que nos ponen Porque tu canal Se llama Ah esto era Claro Ya lo cambié Quizás Ya lo cambié Y ahora me llamo Normal Ahora el canal Se llama Normal Eh Poco a poco Es más mierda Nos pone frío Pues sí Monster Legends Estaba en la mierda Estaba enojado Con la nueva temporada Como todos Yo me levanté Tornando madera Y bueno Esto ha sido todo Hemos respondido Los 90 comentarios Que nos quedaban Ahí al pendiente Así que Nos vamos a refrescar Por si A ver si tenemos Algún comentario nuevo Eh Esa Caro Caro estaba Caro estaba acá Caro estaba acá Esperando Sabe que los lunes El por la mañana Grabo el respondiendo Comentarios Y estaba acá Lista para Para poder Hacer otra Otra Aparición En nuestro video Güey 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 Tus videos dan sueño Eh Debe ser por el video Que subí ayer De hecho es que Yo tenía sueño Este Voy a seguir subiendo Vídeos La verdad Te guste o no te guste Pero claro Es que ayer Tenía sueño ¿Y qué hago? Me sobrepaso de café Para que tú no tengas sueño Eh Cuando el juego salga No tendrás nada Esta es una Una respuesta a este Cuando el juego salga No tendrás nada Porque si no No podrás Guardar Lo poco que tengas Eh Porque necesitas Aramba con H Charles Aramba con H Y el juego cuando sea online No sé si está bien expresado Lo que quisiste decir Pero bueno Yo creo que Ya respondió Respondí al chino En su momento Y no hace falta Responderlo Eh Nigo nos pone Gracias Y un besito Y cara nos pone Esa era mi intención Claro Ese es el saludito terrestre Así que bueno Ahora sí Eh Hasta aquí el video este Respondiendo comentarios Eh Espero que Estén todos Los saludos mandados Y estoy Sin adeudar saludos Lo único que adeudo Al día de hoy Son portadas de los videos Que ya las daré En algún momento Despreocupense Así que bueno Chavales Hasta aquí el video del lunes Respondiendo en los comentarios Aprovecho para De nuevo Mandarle un saludito global A todos Un abrazo por todo El apoyo recibido de su parte Y nos estaremos viendo El siguiente lunes En esta sección de videos Que no ve ni su madre De hecho debería mostrarle Este video a su madre Para que su madre Me siga en YouTube Así que bueno Chavales Hasta luego Un saludito Y los dejo en el panda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!